Jimmy Uso confrontará a Roman Reigns, aquí analizaremos esta posible confrontación, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene SmackDown y muchos se preguntan cuál será el futuro de Jimmy Uso cuál será lo que viene para este tipo, que hoy por hoy no se sabe si está en el linaje o está fuera del linaje Bueno, por lo tanto recordemos que la semana pasada Jimmy Uso se enfrentaba a AJ Styles, era el evento estelar de SmackDown Definitivamente creo que Jimmy estaba queriendo hacer méritos para regresar al linaje, impresionar a Solo Zicoa, impresionar a Paul Heyman, a Roman Reigns Pero AJ Styles tuvo que lidiar con un tipo que hoy por hoy no se sabe para dónde va Y AJ Styles con su jerarquía, con su experiencia y aún con cierto desnivel, porque pues por ahí también estuvo Paul y Solo Zicoa Pues aún con todo eso, el buen AJ Styles supo imponer su jerarquía y experiencia para tumbarse a Jimmy Uso A pesar de que por momentos casi lo pierde, la victoria fue para AJ Styles que luego fue atacado por Solo Zicoa y también el equipo del día del juicio Ahora, la derrota de Jimmy Uso solamente es anecdótico, porque muchos se preguntan para dónde va Jimmy Uso ¿Será que saldrá a confrontar a Roman Reigns, pedirle de que lo escuche para regresar al linaje? Si hace poco nada más Jimmy Uso traicionó a Roman Reigns Si hace poco Jimmy Uso dejó el linaje para irse con Jay O sea, hay muchas cosas que Jimmy tendría que explicar porque atacar a Roman y luego decirle a Roman para regresar Es un poco extraño este tipo de contexto y creo que Jimmy tendría que explicar qué lo lleva ahora a de nuevo regresar al linaje O será que porque su hermano ya no está en SmackDown, él puede, no quiere que hace solo Esa es la gran pregunta, porque creo que Jimmy tiene que responder muchas cosas Y lo más seguro es que quiera pedir una cita con el jefe tribal Roman Reigns Hoy por hoy el linaje, como lo dije hace tiempo, creo que no pasa por un buen momento Porque pues ya no son tan imponentes como antes lo habían sido Me parece que Roman solamente se quedó con solo Zico Eso es lo que las pantallas de Avedali nos cuentan Pero quizás haya algo preparado quizás en el futuro Así que amigos, estamos listos para disfrutar un gran show de SmackDown Y saber de lo que va a tener que decir Jimmy Uso Un Jimmy Uso que también no va a tener tan sencillo para ser recibido por Roman Reigns Sabiendo de que posiblemente no se ha aceptado una vez más Así que amigos, preparamos para disfrutar de SmackDown La pregunta es, ¿será que Jimmy regresa al linaje o será que al final de cuentas se queda bien expulsado? ¿Qué piensas tú? Déjanos tus comentarios por favor Y bueno, si te gustó el video, pues déjanos tu like y suscríbete al canal Para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!